Antes de ver el vídeo, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratis. Bueno, nos vemos. Hola amigos y amigas de YouTube, yo os voy a enseñar lo que se puede hacer cuando estás aburrido en Abaking. Así que, pasemos a ello. Bueno, lo primero que hago yo es dar de comer a mis animalitos. Y si hay alguna gema por aquí, coge la gema. Bueno, lo que hago yo es puntuar apartamentos, también. Que si no sabéis, yo apuntúo los apartamentos. A ver, ¿a dónde me estoy yendo los apartamentos de mis amigas? Pero entro, por ejemplo, al perfil de un amigo, por ejemplo, al de aquí de mi mami bonita. Y le doy aquí a puntuar. Y me pongo aquí a puntuar apartamentos. Pasemos a lo siguiente. Bueno, lo siguiente que hago yo es mirar la tienda. Me pongo a ver la tienda por si me queda bien para ahorrar y comprármelo. Ahora pasemos a la tienda por si me queda bien para ahorrar y comprármelo. Ahora pasemos a la tienda por si me queda bien para ahorrar y comprármelo. A ver si es quien trabaja. Porque a veces yo me pongo a pedir, por ejemplo, hamburguesas. Y así todo el rato. Bueno, pasemos a lo siguiente que me gusta hacer. Bueno, lo que me falta es ahora hablar, perdón. Bueno, es que sin querer en esta grabación no tenía sonido y la he tenido que poner sonido. La siguiente cosa que me gusta hacer es hablar con gente, ¿sabes? Ahora mismo le voy a decir a ese o a esa que salve a YouTube. A ver qué me dice. Vamos a ver si nos responde. Yo estoy bien, ¿sabe, bro? O hermana, yo bestia lo que sea. Le voy a decir que sí puede ir a saludar a la gente de YouTube. A ver qué me dice. Vamos. Puedo saludar a YouTube. A ver qué me dice. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y suscríbete. ¡Chao! ¿Qué?